Gracias a una alianza entre el SENA y CREAME con el apoyo de Intersoftware, los empresarios del sector del software y tecnologías de la información podrán viajar a capacitarse a la región del Silicon Valley. Ocho empresas de base tecnológica para que se enfrenten a las ruedas de inversionistas de talla mundial, o sea, esa es la forma como uno tiene, digamoslo, que de alguna manera enfrentarse, digamoslo, a esas oportunidades que estos territorios le ofrecen. Los asistentes saldrán de una convocatoria que se cerró el pasado viernes, serán 15 personas y podrán asistir a capacitaciones en diversas universidades de ese país. Se va a hacer un proceso de selección muy exigente porque son empresas que tienen que cumplir con los requisitos de talla mundial para poderlos uno presentar con algún grado, digamoslo, de confianza frente a las mejores ruedas de inversionistas del mundo, entonces tienen que cumplir unos requisitos. A mediados de junio, una misión tecnológica viajó a esta región con el apoyo del Centro de Tecnologías de Antioquia, la Alianza Futuro Digital Medellín, la Corporación Intersoftware y la Agencia para la Cooperación e Inversión de Medellín, además del área metropolitana, con el apoyo de ProSport y Cols.